¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida del autónomo. Bueno, luego nos cuentas un poquito que te ha parecido The Other Worlds, que yo creo que de los que estamos hoy aquí somos bastantes los que tenemos ganas de jugar al título. Y no sé si tendrá también ganas de jugarlo Borja Ruete, que acaba de terminar de trabajar y está aquí como el que más. Yo sí que tengo muchas ganas de probarlo. De hecho, me he cogido Xbox Game Pass este mes solo para ello. Y aunque yo estoy un poquito acatarrado, espero poder hablar largo y tendido sobre todo lo que nos depara la actualidad del videojuego. Muy bien. Y Alejandro, que hace dos semanas no pudo estar porque estaba acumulando puntos en la tarjeta de Iberia, pero hoy está aquí. Y nada, ¿qué tal, Alejandro? Nada, macho. Encantado de estar con vosotros y por fin estrenarme. Estuve hace dos semanas en Riot Games. La cobertura de Legends of Run Terra y de todo el futuro la podéis leer desde hace dos días. Y nada, macho. Encantado de estar aquí. De verdad, estoy emocionado. Vamos a por ello. Pues sí, es lo que avanzamos un poco, ¿no? Con mucha ilusión y nada. Como bien sabéis, PlayStation 5 es uno de los temas principales del programa de hoy. Pero, dado que ya han pasado bastantes días, por los días que han pasado, ¿no? Desde la publicación de esas novedades de la próxima generación de consolas de Sony y la publicación de este programa, pues más que abordar con tanta profundidad una información que seguramente todos ya conozcamos, vamos a repasarlo, pero sobre todo vamos a centrar el debate en la opinión. En qué nos ha parecido a nosotros la consola y, en especial, también, pues bueno, ver qué precio estimamos que puede tener la máquina y el catálogo de lanzamientos que nos gustaría que tuviesen, tanto PlayStation 5 como esa, todavía por confirmar su nombre, nueva generación de Xbox. También trataremos la actualidad y luego os contaremos a qué estamos jugando. Así que, sin más, comenzamos. Titulares Vale, chicos, pues como esto es un programa al que no nos queremos distanciar demasiado de la actualidad, vamos a repasar un total de cuatro noticias que hemos seleccionado, que consideramos de bastante importancia y que yo creo que también podemos comentar antes de abordar el tema del debate. La primera de ellas era, bueno, si queréis empezamos por lo que se acaba de anunciar, que es la fecha de lanzamiento de Google Stadia y doy paso a Borja Ruete, que nos cuente un poco, ya que él se ha engarrado de hacer la noticia de Mary Station. ¿Qué nos puedes comentar, Borja? ¿Qué sabemos de nuevo de este día? Bueno, ya se sabía desde el principio que Google Stadia iba a empezar su andadura en noviembre. Lo que no sabíamos era el día exacto y al final va a ser el 19 de noviembre, que los que reservaron este Founders Pack, Founders Edition, perdón, podrán disfrutar de esos primeros días de servicio. Y, bueno, hay varios países que tendrán disponible el servicio desde el 19 de noviembre y uno de ellos será España. Yo no sé cómo lo veis, yo le tenía ganas al principio, pero luego cuando vi el modelo de negocio ya no me interesó tanto, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, para mí hay un pequeño problema y es que creo que se están centrando demasiado en temas de cifras y de que, bueno, pues no sé si recordáis hace unos días que se publicaba en voz de uno de los representantes del producto de Google Stadia que comentaba que va a tener menos lag que las consolas de actual generación y tal, y que al final, bueno, pues hablan de muchos temas de infraestructura, pero a mí me sigue faltando, no sé qué opinaréis vosotros, a mí me sigue faltando en Google Stadia un catálogo de títulos al que tú puedas acceder, es decir, un servicio bajo demanda de contenido, tal como también nos ha acostumbrado Sony y Microsoft con Xbox Game Pass y PlayStation Now, y a mí me falta eso, ¿no? Porque al final estás pagando por una cuota, pero tienes que comprar los juegos aparte, y a mí eso me genera cierto escepticismo. Sí, es un poco extraño, porque a nivel de infraestructura y a nivel de lo que ofrece en el ámbito de la tecnología, sí que es una propuesta que llama la atención, pero luego ves cómo han configurado ese modelo de negocio y a mí no me termina de encajar, porque al final no deja de ser una especie de Steam que funciona en la nube, en el que puedes comprar tus juegos, pero que no accedes a una biblioteca de títulos gratuitos, por así decirlo, de títulos que están incluidos en el servicio más allá de ese Destiny 2. A mí me parece un poco extraño también esto que está pasando, y creo que al menos deberían hacer, aunque fuera algo tipo Epic Games, que regalan un juego gratis a la semana, algo que atrajera al usuario a acceder a esa plataforma y que sea distintivo de otras, como hemos comentado, de Microsoft o Sony, porque ahora mismo Xbox Game Pass creo que lleva a la delantera a todo este tipo de servicios, pero por bastante ventaja. Sí, por goleada. De hecho, esto que comentas, Pablo, me parece muy interesante porque no lo había pensado y creo que sería una estrategia, hubiera sido, mejor dicho, una estrategia muy inteligente que se hubieran lanzado a ofrecer títulos gratuitos cada mes, a lo mejor no de tantísima envergadura, como hace Epic Games Store de vez en cuando, como cuando regalaron en una misma semana la trilogía de Batman y de Lego Batman, que yo desde luego creo que es algo impresionante porque es una cantidad de horas de contenido en una sola semana muy elevada, y al final es eso, a mí me falta un incentivo para haberme atraído a dar el salto a este modelo de negocio tan intangible que al final, bueno, pues a mí no me genera mucha confianza más allá de que se encuentra Guild, que es el nuevo proyecto de Tequila Works, y que reconozco que tengo muchísimas ganas de jugar y que al final la única forma de poder jugarlo es a través de Stadia. Pero chicos, yo os lanzo una pregunta, ¿os veis jugando o tenéis las condiciones o pagáis la conexión para jugar en streaming? ¿A según qué juego? ¿Sobre todo multijugador? No, ahora sí. Yo, por ejemplo, no. No, es que a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que en casa, y esto no es broma, si yo ahora mismo enciendo el microondas, que lo tengo aquí pared con pared, con la habitación donde duermo, pues suelo haber microcortes, y claro, esto para jugar online es un problema. Eso está en el asunto, porque a mí, no sé, cada mes, algunos días, sobre todo en fin de semana, se me cae la conexión, ¿vale? Y claro, yo es que, cada fin de semana cuando más puedo jugar, si voy a tener problemas para jugar en streaming, sobre todo en tema multijugador, pues la verdad es que a mí Google Stadia no me llama la atención, sobre todo teniendo, pues, consolas como Xbox o PS5, en este caso, para la Next Gen, que me ofrecen, pues, juegos en físico o juegos digitales que puedo jugar desde la misma consola, ¿no? Ese es el problema que yo veo, sobre todo aquí en España, ¿no? La infraestructura que comentabais antes. Yo no, por eso no me atrae Google Stadia, ¿no? Por posibles juegos exclusivos que me los perderé seguramente, como el que has nombrado, Sergio, pero por esos esfuerzos de jugar en streaming, yo, al menos, no sería una compradora de estos servicios. Es una incógnita cómo se va a desenvolver en los hogares, pero lo que comentaba Sergio al principio, de que se están diluyendo en cifras y tal, me parece muy ambicioso lo que comentaban hace poco, y es que pretenden incluir un sistema de latencia negativa, se llama Rollback, que ya utilizan los juegos de lucha actuales, y es como que predicen el movimiento que vas a hacer para que la latencia de un entorno en línea se reduzca como si estuviésemos jugando casi en local, ¿no? Y esta tecnología se desarrolló por los cofundadores del Evo, Tommy Cannon, que justamente ahora están trabajando en Riot Games. O sea que al final, si Stadia consigue implementar una tecnología actual de los juegos de lucha en cualquier tipo de videojuego, imagínate un shooter donde con este tipo de conexiones que pide Stadia pueda jugar incluso mejor que con tu PlayStation 4 o tu Xbox One actual, ¿no? Me parece que si lo logran, si logran completar esa ambición, va a ser una tecnología increíble. Sí, yo creo que sobre todo, a ver, esto es cuestión del tiempo. De aquí a dos años está claro que esto presenta muchísimas facilidades, y al final es muy sencillo acostumbrarte a las facilidades, ¿no? La cuestión es que yo creo que todavía no es el momento. A lo mejor es que soy demasiado escéptico, pero a mí me da la sensación de que en países como el nuestro, aquí en España, daos cuenta que nosotros estamos en Madrid, en Barcelona, grandes ciudades, pero si te vas un poco a otras comunidades autónomas, que a lo mejor no tienen tal volumen de habitantes y a lo mejor no tienen una fibra óptica tan preparada como la nuestra, que las hay, pues es un problema y al final tienes que pensar que esto quiere llegar a todo el mundo y ahora mismo yo creo que no todo el mundo tiene los medios para acceder a esto. ¿Pero crees que para que sea grande necesita dar este pequeño paso? Porque al final ninguna tecnología está implementado para todo tipo de usuario. Pero bueno, es el primer paso para, no sé si dar o heredar la forma en la que tenemos el videojuego ahora mismo, pero sí que sea un complemento de cómo entendemos ahora el formato físico. Sí, desde luego va a cambiar el prisma de cómo entendemos las cosas, el consumo de videojuegos, pero bueno, está por ver, chicos. Lo que también tenemos a la vuelta de la esquina es Final Fantasy VII Remake, un título que creo que más de uno ya hemos podido probar a través de diferentes ferias y que esta vez me ha llamado mucho la atención porque Square Enix, en voz de Neil Pavon, que es uno de los responsables de marketing en Square Enix, concedió una entrevista a la revista Time donde comentaba que para ellos es el punto de entrada perfecto para la saga. Y explicando un poco lo que quiere decir a través de estas declaraciones, es que todos sabemos que Final Fantasy VII fue uno de los títulos RPG más importantes del género en Occidente, porque al final asentó lo que vendría después, digamos que abrió las puertas a que el género llegase para quedarse. Y esta vez parece que tiene una filosofía similar en el sentido de que quieren que el título conquiste tanto a aquellos que jugaron al de antaño, de ahí el método este táctico por turnos y tal, y luego también que consiga atraer y que nuevas personas que a lo mejor no estaban tan acostumbradas a jugar a un Final Fantasy encuentren aquí un lugar donde sentirse cómodos y darle oportunidades a otros títulos. ¿No sé a vosotros, de lo que hemos visto, si os da la sensación de que tanto su propósito comercial como más jugable va por aquí? Y si es así, ¿creéis que va a ser un éxito tan alto como espera Square Enix? Hombre, yo creo que el éxito está claro, va a tener éxito sin duda. Y por otra parte, es que los juegos por turnos tradicionales suponen una barrera de entrada, porque al final es un producto, es un tipo de sistema de juego que sí es verdad que en determinadas sagas funciona muy bien, pero en líneas generales, en los tiempos que corren, los juegos por turnos no son para todo el público. Entonces, este nuevo sistema que aboga más por la acción, sin olvidar tampoco la parte estratégica, yo creo que sí que puede funcionar muy bien entre gente que normalmente igual no tocaría en un Final Fantasy ni con un palo. Sí, por lo que pudimos probar, yo por ejemplo tuve la ocasión en la Madrid Games Week, suerte del día de prensa, porque el resto de días había una cola de locura, pero aún así tuvimos esa sección del inicio de la batalla en el reactor Mako contra el primer enemigo y me resultó muy satisfactorio el sistema de combate que han creado y creo que es algo que también, como decía Borja, gustará a la generación actual que no jugó al original, que sí que hoy en día se ha envejecido un tanto, no mal, pero sí que debe ser un jugador habituado a todo tipo de juegos para enfrentarte al original. Y en cuanto a este nuevo, pues con haberle dado algún título de hoy en día, pues puedes enfrentarte perfectamente a él y gustarte. Así que, ante la pregunta de si va a tener éxito, yo opino que sí. Siendo exclusivo de Play y todo, sin duda va a tener éxito. Seguro. Yo lo comentaba también, chicos, porque, claro, es que esta es una pregunta que me gusta mucho preguntarle a los desarrolladores y es, ¿qué es para vosotros un éxito? Porque, claro, es muy relativo, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, Kingdom Hearts 3, hasta el pasado 5 de febrero, cuando salieron las primeras cifras oficiales de cifras de unidades despachadas en todo el mundo, ¿no? Celebraban que habían alcanzado 5 millones de unidades distribuidas. Claro, es una cifra muy elevada, pero hay que ponerla en contexto, ¿no? En contexto con la saga. Yo creo que Final Fantasy VII Remake, teniendo en cuenta que va a ser solamente exclusivo de PlayStation 4, pero que llega a final de generación con un parque de usuarios de más de 100 millones de usuarios, sí que puede superar con creces 5 millones de unidades. Yo creo que incluso puede acercarse a los 10 millones de unidades, también teniendo en cuenta lo que han vendido otros títulos de Final Fantasy. Si consiguen eso, a estas alturas de generación, no me cabe duda de que estamos ante uno de los grandes éxitos de la generación. Seguro, Sergio. Es que la nostalgia es un arma muy poderosa y creo que ya lo hemos visto anteriormente. Seguro que se vende muy bien, incluso con la particularidad que tiene que va a salir por episodios, ¿no? Que es algo muy extraño para un tipo de juegos como Final Fantasy VII. Yo quería preguntaros, sobre todo a los que habéis probado el juego, si habéis tenido la oportunidad de usar el modo táctico, que es una especie de por turnos, que es donde se ralentiza el tiempo, he leído John. No sé si habéis probado. No, no. Creo que no estaba disponible. La demo era la demo del E3 y eso no estaba implementado. Pero aún así, el combate sí que se sentía estratégico, en el sentido de que, bueno, todavía tenías los comandos, todavía podías elegir lo que querías hacer y no era todo un tira para adelante, ¿no? Como puede uno imaginar igual desde fuera. Fíjate, Borja, que yo, lo que tú decías al comienzo de esta noticia, te lo compraba hasta hace dos semanas. Pero ha sido comprar Dragon Quest XI y jugarlo en Nintendo Switch y ver que el turno no es que esté muerto, es que no se sabe utilizar a día de hoy. Porque te viene una compañía legendaria y te hace ver un sistema aparentemente anticuado en su mejor momento. Y estamos hablando de un juego que ha vendido a fecha del 7 de noviembre de 2018 3,2 millones de unidades solamente en Japón. O sea que al final hay interés en el turno, pero lo que no se puede hacer es que venga un Tokyo RPG Factory y te saque I Am Setsuna y diversos juegos wannabe que no van a ningún lado. Yo creo que sí, pero hay que saberlo bien hacer. Sí, lo que pasa es que un juego por turnos como Dragon Quest XI, que además es un juego muy tradicional, ya ha eliminado uno de los grandes escollos de los juegos por turnos que eran esos combates aleatorios. Por ejemplo, se me ocurre una de las características que yo creo que se habían quedado más anticuadas en estos sistemas. Yo no comento que esté anticuado como tal el sistema por turnos, sino que creo que para llegar a una audiencia tan masiva como yo creo que pretenden con Final Fantasy VII Remake, tal vez un sistema más dinámico y menos tradicional le venga mejor. Pero nunca se sabe. Al final un hombre como Final Fantasy VII, que es tan conocido tanto por los nostálgicos como por los nostálgicos, pues tiene mucho recorrido, independientemente de cómo sea. Sí, sí. De hecho, no planteaba si la disyuntiva entre sí va a ser un éxito o no, sino hasta dónde puede llegar ese éxito. Porque yo personalmente creo que, tal como lo están planteando y sobre todo tras haber visto también cómo están siendo las reacciones en las tiendas, en las reservas y tal, creo que puede ser uno de los mayores éxitos de la generación y parece que va por ese camino. Luego, hablando de éxitos, chicos, Fortnite. ¿Es esta la mejor campaña de marketing hecha a través de un videojuego en la historia de Internet? Es decir, el día domingo, este pasado domingo, 13 de octubre, se iba a celebrar el final de la temporada 10 de este popular Battle Royale de Epic Games. Decenas de millones de jugadores, de hecho, había 10 millones de jugadores, si sumábamos Twitch y YouTube, viendo en directo como un agujero negro tragaba literalmente el universo del juego y se quedaba inactivo. No se podía acceder al juego, no se podía comprar, las cuentas de redes sociales de Epic Games, de Fortnite, borraban incluso las publicaciones. Entonces, el juego desaparecía con la renuncia que esto implica a nivel de ingresos, que al final yo creo que ha sido una excelente campaña de marketing, que al final se ha traducido en una inversión que ha propiciado en que ahora la expectación por el juego esté siendo disparada. Y me gustaría conocer qué opinión nos merece todo lo que ha sucedido y si creéis que esto va a permitir que el juego repunte, no es que estuviera de capa caída, pero sí que había perdido un 52% de audiencia respecto a hace un año. Entonces, ¿qué opináis vosotros de todo lo que ha sucedido con Fortnite, que afronta ahora su segunda etapa? Yo fui de los primeros jugadores que le dio una oportunidad a Fortnite cuando ya Battlegrounds estaba en su primer trimestre en el mercado y es cierto que a mí me habían perdido porque me encontraba ante un juego que no paraba de evolucionar, que si le dejaba de jugarlo dos semanas veía que ya había cambiado el meta, entre comillas. Y ahora con esta campaña de marketing me ha entrado muchísimas ganas de volver, de hecho lo he probado y me he encontrado un Fortnite en el que me siento a gusto. Por ejemplo, lo que más me ha gustado ha sido cómo han integrado el agua en la jugabilidad. Ahora puedes nadar, eso te permite tener más velocidad, dependiendo de la corriente vas más lento o más veloz. Y al final es un juego que, vale, ha perdido un 52% de usuario, pero es que con este nuevo punto de partida, esta 2.0, pues puede ser el comienzo de una nueva etapa que, bueno, a mí por lo menos me ha ganado. Yo creo que Fortnite sabe muy bien, bueno, Epic Games, el juego que tienen entre manos y también entender al público que es consumidor del juego y, bueno, todas las tendencias que están ocurriendo. Además, que ellos crean tendencias también. Y esta campaña a mí me ha parecido muy buena, además de otras que recordamos, como por ejemplo el concierto de Marshmallow, del DJ este que hubo en directo en el juego, que esto creo que no se había hecho nunca en un título de estas características. Así que yo opino, por ejemplo, a nivel personal no es que me llame mucho la atención, porque como dice Alejandro, es un título que requiere mucha dedicación, como puede ser también League of Legends o algo así, que tienes que estar constantemente en esto y si quieres jugar a una amplia variedad de juegos, pues no puedes dedicarte 100% a uno. Pero si lo observo de una forma así empresarial, marketing y tal, creo que han hecho una gran jugada y con esto pues ganarán al público que tal vez estaba un poco perdido e incluso sumarán a más jugadores, que esto es algo ya que parecía impensable con las cifras que manejaban. Totalmente, es que han tenido a los jugadores sin poder entrar en el juego casi dos días, ¿no? O sea, solo viendo el agujero. Si no ha pasado viendo el agujero negro, o sea, se ha publicado hasta en periódicos de tirada local, lo he visto yo por aquí, por donde vivo. O sea, una pasada. Yo creo que han sabido utilizar muy bien las redes sociales para llevar a todos los lugares este agujero negro, incluso en el Twitter han borrado tweets, ¿no? O sea, han hecho como si el Twitter hubiera, se hubiera todo engullido todos los tweets en ese agujero negro. O sea, ha estado muy bien y creo que aunque no seamos jugadores de Fortnite, hay que alabar, pues, a pedazo de campaña que creo que no hemos visto nada parecido actualmente en ningún videojuego. Sí, es que es eso. Yo, por ejemplo, tampoco soy jugador asido de Fortnite, pero creo que hay que reconocer los méritos de Epic Games por lo bien que conoce a su audiencia porque saben dar exactamente en el clavo cómo encontrar ese cruce de contenidos, ¿no? Con grandes marcas, como puede ser lo que sucedió con Thanos, que es un evento que recuerdo especialmente porque considero que fue a partir de ahí cuando el juego ya había despegado, pero cuando ahí ya se disparó como un cohete. Lo bien que lo hicieron, lo bien que saben aprovechar cada tendencia y lo bien que estudian a su audiencia, valga la redundancia, para anticiparse a lo que está por venir. Y a mí no me cabe duda que esto, no sé hasta cuándo llegará Fortnite, hasta cuánto tiempo durará tan alto, pero creo que no hemos visto todavía más que la punta del iceberg de un auténtico fenómeno, porque esto es un fenómeno, ¿no? Al fin, se han atrevido a eliminar todo lo que tenían y el antiguo mapa ya no va a volver, por lo visto. Entonces, a mí me llama mucho la atención, me parece un fenómeno digno de estudio y, bueno, pues esperemos, esperaremos a ver qué sucede, a ver esos primeros análisis de audiencias, qué es lo que dicen. Y luego, por último, una última noticia, comentamos rápido, Microsoft tiene el compromiso de lanzar, a partir de 2020, un triple A cada trimestre, al menos un triple A cada trimestre. No dejan claro si se refieren solo a exclusivos o también juegos multiplataforma, pero bueno, creo que podemos poner al menos nombre a dos, chicos, Halo Infinite, en Navidades de 2020, y también Orient, The Will of the Witch. No sé, ¿cómo veis el camino de Xbox ahora que tienen 15 estudios exclusivos trabajando solo para ellos? A ver, yo creo que más que triple A se van a apostar por lo que se llama el doble A, o sea, juegos más pequeñitos, pero que puedan sacar con mayor ritmo, y sí, evidentemente, tendremos nuestros halos, nuestros guías, nuestros juegos de altísimo presupuesto, pero lanzar un juego grande, grande, grande que la trimestre es muy complicado, es muy complicado porque, aunque tengas a muchos estudios trabajando para ti, a nivel económico, no sé yo si es viable lanzar tantos juegos grandes en un mismo año, ¿no? Sí. Además se junta que con la adquisición de nuevos estudios tenemos Waisland 3, que está fechado para 2020, tenemos Minecraft Dungeons, que, bueno, empezó el desarrollo casi casi a la par con la adquisición de Mojang, y que está previsto para primavera del año que viene. Sí, Flight Simulator. Eso es, Flight Simulator. Uno que está en las geniales también es Blading Edge, que creo que está más formado de lo que parece. Cada dos semanas, prácticamente Ninja Theory, va abriendo una beta privada para los usuarios de Xbox Insider. Y, bueno, sin olvidar Psychonauts 2, que es lo mismo, Double Fine empezó el desarrollo con su Kickstarter, y al final termina como estudio de Xbox. Al final creo que 2020, quizá ese matice muy interesante lo que dice Borja, pero también a su vez, va a ser uno de los años más importantes a nivel de lanzamiento, desde que Xbox One saliera al mercado. Sí, sí, sí. Y 2020 tiene que ser un año de transición, porque ya llega la nueva generación, está ya casi aquí, ¿no? Casi la podemos tocar. Sí, yo creo que sobre todo va a ser un año potente para Xbox el último trimestre del año. No creo que tenga mucho sentido empezar a sacar artillería pesada antes del lanzamiento de su nueva consola, porque a partir del mes de junio tiene que empezar toda esa campaña de marketing de la nueva consola de Microsoft, porque al final esto es la carrera generacional. Entonces, tienen estudios como 343, The Coalition, Compulsion, The Initiative, que todavía no sabemos en qué está trabajando este estudio con grandes nombres del sector, incluido a Jade Raymond. Y luego tenemos también a Insight, el estudio de Minecraft, Ninja Theory, Obsidian, Playground Games, Rare, Turn 10 Studios, que recientemente ha abierto vacantes de empleo para el próximo Forza, Anted Labs, Moon Studio y la propia Xbox Global, más Double Fine. Es decir, tenemos 15 estudios que eventualmente terminarán sacando su videojuego. Yo creo que la cosa pinta muy bien y sobre todo me da la sensación de que esta próxima generación va a estar mucho más competida y de nuevo va a suceder como antaño, donde la compra de una consola se decidía más por el número de exclusivos que te llamaba la atención que por otra cosa. Está claro que Xbox ha apretado fuerte comprando estudios, que era lo que la gente le pedía una y otra vez y bueno, ya hemos visto lo que has dicho tú, Sergio, toda esa lista que no se quedan cortos y yo creo que la nueva generación de Xbox va a ser potente y va a tener muchos exclusivos, que es lo que la gente pedía lo de cuatro exclusivos al año pues lo veo totalmente factible. Lo que dice Borja, pueden sacar más indies y algún triple A, que yo creo que es lo que más o menos irán haciendo. Tres indies, un triple A o doble A como queráis llamarlo, pero que seguramente se pongan más las pilas que lo que han hecho con Xbox One. Sobre todo a llenar el camino para ese Halo Infinite que yo creo que todos estamos deseando poder ver. Yo creo que es la tercera bala que le queda a 3-4 con la saga. A ver qué hace, ya hablaremos. Bueno, pues damos así por finalizado, chicos, la sección de actualidad y vamos a pasar al debate donde abordaremos pues bueno, todo eso de la O sorpresa llamada PlayStation 5. A debate. Así es, la quinta generación de Sony en el sector de las consolas domésticas. Una consola que, bueno, pues de nuevo una exclusiva a Wired, el medio que adelantó ya esta pasada primavera los primeros detalles de esta nueva consola de la compañía japonesa y esta vez, bueno, tampoco ha sido nada extraordinario todo lo que han anunciado, había cosas que ya conocíamos, pero sí cabe destacar que, bueno, se confirman varias cosas. Se confirma por un lado que el ray tracing, la técnica de trazado de rayos en tiempo real para la mejora de reflejos e iluminación será a través de hardware y no por software, que creo que esto es muy interesante. De hecho, comentan que va a ser exactamente de esta manera porque es lo que la gente está pidiendo y de hecho es algo que todavía no funciona de manera sencilla, sino que están todavía trabajando en ello. Se confirma formato físico, unidades de disco Blu-ray de 100 gigas, capacidades hasta 8K, memoria SSD para reducir los tiempos de carga, etcétera, como por ejemplo ese ahorro en los datos que comentaban de, por ejemplo, Marvel's Spider-Man que tenía archivos de datos que se repetían hasta 400 veces y que de esta manera pues bueno, que los juegos vayan a pesar mucho más, los estudios de desarrollo no van a tener que hacer tantos cálculos para hacer algunos procesos y eso les va a permitir ser más ambiciosos a nivel gráfico. Luego también el mando que ahora si queréis lo vemos más en profundidad que va a tener un sistema de vibración áptica muy interesante y luego por último una renovación en la interfaz donde se va a mostrar incluso información sin la necesidad de tener que entrar al juego. Entonces os pregunto ¿qué os ha parecido lo que se ha presentado hasta el momento de PlayStation 5 que su fecha de lanzamiento va a ser Navidad desde 2020 y qué es lo que más os ha llamado la atención por el momento? Pues yo creo que lo que más me ha llamado la atención es el tema de los mandos el tema de los nuevos DualShock que todavía no sabemos si se va a llamar DualShock 5 no está confirmado pero me gusta me gusta lo que se ha comentado y lo que yo sí que le pido a Sony es igual un cambio de diseño ya ¿no? porque no sé si os pasa a vosotros pero los mandos DualShock el diseño que tienen nunca me han terminado de convencer. No sé ¿en qué sentido quieres decir esto? Bueno en comparación con otros mandos no siempre me han parecido que a nivel de ergonomía nunca han estado a la altura que tienes que encajar muy bien los lugares en el centro ¿no? A ver yo creo que a nivel ergonómico que esto es más a lo mejor sí que obedece más a cuestiones objetivas a nivel ergonómico es más cómodo un mando de Xbox One otra cosa ya es lo que nos puede gustar a cada uno pero a mí tomando el testigo de lo que dice Borja creo que es súper interesante de hecho lo hablaba con Sergi con Motenay el otro día que el tema de que tenga gatillos adaptativos y que bueno los accionadores estén localizados en los grips para hacer que mejore la vibración ese feedback áptico que se puede asemejar un poco para que lo pueda entender la gente que no entienda muy bien de qué va esto se parece al force feedback de los volantes de los juegos de conducción ¿no? donde pues tú aquí ponían como ejemplo una demo técnica de Gran Turismo Sport donde cuando te salías por la gravilla sentías una vibración diferente si estabas pisando el piano con el neumático o si estabas pisando por el asfalto pues a mí todo esto me parece muy interesante porque al final no solamente interviene o impacta visualmente como puede ser mejorar la resolución mejorar los gráficos porque eso impacta en la en la en la jugabilidad pero no afecta a la jugabilidad sin embargo aquí estamos hablando de aspectos sensoriales que lo estás sintiendo en las manos y eso sí que afecta a la experiencia de juego no solamente impacta sino que también afecta y para mí si ayuda a mejorar la experiencia de juego algo que vaya más allá de lo estético pues para mí estarán dando un paso hacia adelante porque tendré ganas de sostener ese mando y que no se nos olvide si un juego nos dura 20 horas vamos a tener ese mando durante 20 horas entre las manos ¿no? de hecho no hace falta irse muy allá no hace falta irse al force feedback de los volantes sino que Valve hará un par de años ya lo probó con el Steam Controller que no tuvo tanto éxito entre el gran público pero es que la compañía ha ido más allá y en su Valve Index su nueva generación de cascos VR sus mandos son también ápticos y para poner un poco en situación es como un mango que nota la presión de los dedos y nota si lo estás agarrando muy fuerte si lo estás agarrando muy poco si lo estás agarrando intermedio y eso claro imagínate un shooter donde colocaron el martillo lo haces rápido y que eso se detecte al milímetro no solamente en juego de conducción sino puede servir dentro del estándar de un mando tradicional para multitud de cosas yo por ejemplo puedo imaginar un Spiderman donde siento la telaraña dirigiendo hacia un edificio y creo que puede ser eso una tecnología increíble el tema del arco y el rifle que no era lo mismo sujetar un arco o un rifle por el tema del peso la tensión la cadencia ¿qué decías Paula? nada que suena muy bien lo que estáis diciendo y ojalá sea así que la tecnología esté a la altura de las expectativas y no ven en este sentido en los mandos y demás pero yo espero que estas innovaciones no traigan también algunos problemillas como ha pasado por ejemplo con Switch sé que son mandos totalmente diferentes pero el problema de los Drift de los Joy-Con es bastante grave a mi parecer y espero que por esto porque serán más ambiciosos por hacer una tecnología más delicada y demás en los mandos no nos veamos con problemas como pueden ser los mencionados sí sobre todo a lo mejor que apuesten por materiales de construcción que no se sientan de un plástico de tan poca calidad porque ya no sé si aquí coincidiréis conmigo pero hablando a título personal y dejando a un lado que yo creo que dentro de la escala los Joy-Con efectivamente se quedan por detrás por esos problemas de fábrica que han tenido pero yo no sé si os ha pasado a vosotros que a mí me da la sensación de que el DualShock 4 en concreto tiene un problema con la goma de los Joy-Sticks que al final se desgasta muy rápido y no da esa sensación de ser un mando que vale 60 euros y a mí me gustaría que el mando pues tenga un aspecto más premium porque al final yo no quiero tener que cambiar de mando a los dos años me gustaría que mi mando pues durase todo lo posible durante la generación sé que es difícil pero que se mejore un poco la calidad que al final estamos pagando por una consola muy cara y la batería y la batería también pero no solamente los mandos sino la propia construcción de la consola yo he tenido problemas con mi modelo en el lanzamiento del Playstation 4 Pro el disipador tengo que sacar una tapa que está metida a presión sin ningún tipo de tornillo ni fijación y luego dentro me encuentro un disipador que utilizan desde el año 2003 o sea es un disipador que con el uso crea una capa de polvo imposible de sacar salvo rompiendo la garantía de la consola y eso pues claro genera un ruido que es insoportable yo de hecho me tuve que comprar el modelo de Kingdom Hearts 3 que es el nuevo modelo de disipador que bueno reduce un poco la velocidad de ventilación pero aumenta un poco la temperatura y no se nota tanto que se construía de verdad como hace Microsoft que cuando compras una consola notas que está comprando un producto premium bien diseñado que vale su peso en cada euro que has aportado en la tienda si había otro aspecto interesante chicos el tema de la instalación modular la instalación por partes Sony te va a dar la opción de que por ejemplo imaginaos el nuevo Call of Duty que puede tener un peso de 150 gigas en formato digital decían imaginaos que pesa 100 gigas un hipotético nuevo Call of Duty de Playstation 4 y dices vaya es que yo solamente voy a jugar la campaña no voy a jugar en el modo multijugador pues bueno te van a dar la opción de que instales solamente una de las dos porciones o a lo mejor te terminas la campaña y luego eliminas la campaña e instalas únicamente el modo multijugador todos estos detalles como también el tema de los tiempos de carga que a mi personalmente es lo que más me llama la atención que se reduzcan esos procesos y cálculos para que al final las cargas como por ejemplo en el Manhattan de Marvel's Spider-Man en la versión de Play 4 evidentemente pasaba de 8,1 segundos a 0,83 a mi todas esas cosas si que me parecen distintivas y que si que van a afectar eso para mi si es next gen eso para mi si es una experiencia de nueva generación no se que es con lo que os quedáis vosotros de todo esto más allá del mando yo me quedo con lo que ha comentado hace poco Tower 5 una desarrolladora independiente que pone el punto de vista no solamente en los tiempos de carga sino en la velocidad de procesamiento de esa información hace poco veía la comparativa de The Witcher 3 en Nintendo Switch con PS4 Pro y una de las principales lacras que tiene el port de Nintendo Switch es que cuando hay cinemáticas con giros de cámaras rápidas la memoria no da la suficiente velocidad para que se cargue el mapa entonces hay veces que te encuentras en entornos sin textura modelados sin cargar y aquí sin embargo te están diciendo que no que aquí se acabó el dichoso popping que se suele comentar tanto entre la generación de PS3 y 360 y un poco menos en Xbox One y PS4 para mi esa diferencia vaya de todas formas Alejandro tampoco nos dejemos llevar porque ya sabemos como son estos anuncios previos en el sentido de que muchas veces nos venden el oro y el moro y hay que esperar para ver si realmente pues eso ocurre o no que al final no deja de ser no eso que no es un hecho pero si que es cierto que la tecnología brinda esa oportunidad de que los desarrolladores podían aprovechar esas capacidades no es que se pueda hacer pero si un desarrollador quiere puede claro pero luego como entran en juego pues otros factores a la hora de hacer juegos porque esa tecnología la puedes aprovechar o para hacer creo que lo decían de hecho en el artículo para hacer un mundo más grande o para hacerlo más detallado o para hacer otras cosas ¿no? eso es sí exactamente yo quiero decir que para mí lo más importante todo eso está muy bien el hardware todo más potente más fluido más rápido pero para mí lo más importante de esta PS5 es que será retrocompatible que yo creo que era un gran hándicap que tenía la PS4 porque yo tenía un montón de juegos de PS3 que quería jugar y no podía hacerlo en la PS4 entonces para mí es una de las características más importantes de la consola más allá del hardware potente la verdad cabe decir que la retrocompatibilidad de hecho esta información la escribió Borja que lo quiero recordar la retrocompatibilidad todavía no está terminada es decir no es algo sencillo sea por el motivo que sea supongo que obedecerá a cuestiones de emulación y tal porque no se sabe todavía es decir dejamos la información a un lado porque esto todavía no está confirmado pero no queda claro si se va a hacer de manera nativa o si va a ser una especie de sistema híbrido como hace Xbox que tú metes el sistema el disco físico y ahí descarga un paquete de datos es decir no sé si va a ser tan sencillo como meter un disco de Playstation 4 y lo reproduzcas es decir que el lector también lea discos de Playstation 4 lo que sí está confirmado es que al menos va a ser retrocompatible con Playstation 4 hay rumores no confirmados de manera oficial por Sony que apuntan que podría ser también retrocompatible con anteriores sistemas de la historia de Playstation personalmente si tuviera que opinar aquí diría que no porque esto invalidaría un poco parte de la filosofía de Playstation Now que es también de ofrecer el legado de la consola a través de ese catálogo esa biblioteca de más de 600 juegos en cualquier caso creo que todos estaríamos bastante satisfechos si efectivamente al menos es retrocompatible de lanzamiento con Playstation 4 para poder jugar a esos títulos tan recientes y sobre todo los títulos que van a seguir saliendo porque cuando salga Playstation 5 Playstation 4 seguirá teniendo pues al menos dos años de vida y de vigencia y que hay títulos que seguirán saliendo ahí que a lo mejor la gente pues no da el salto a Playstation 5 a las primeras de cambio y cuando se compre la consola pues quiera seguir aprovechando esos juegos que compró en ese periodo de interludio y acá estamos perdón vale nada que ya que estamos con juegos software y tal yo creo que precisamente el momento ese de pillarse la consola la diferencia que supondrá si es de lanzamiento o si es dentro de unos meses son los exclusivos que Sony ya nos tiene bien acostumbrados a tener de gran calidad entonces ya se han empezado un poco a rumorear cuáles podrían ser recalco que son rumores no se sabe nada seguro pero a mi parecer me gustaría mucho que fuera Horizon 2 tal vez es una posibilidad porque Guerrilla estaba buscando un nuevo equipo para hacer un nuevo juego así que está ahí la posibilidad sobre la mesa es un juego potente que ya triunfó su primera entrega y podría ser uno de los juegos que sale de lanzamiento con la consola que no olvidemos que es lo que nos hace comprar en gran mayoría de ocasiones las consolas el hecho de tener juegos exclusivos si queréis abordamos ya esa parte porque es un poco la segunda parte que queríamos abordar en el debate pero venga si queréis lo comentamos ya que cantalogo de lanzamiento os gustaría que estuviese acompañado al menos uno de esos títulos Paula apuntaba lo nuevo de Guerrilla yo creo que sería muy acertado aunque soy un poco escéptico y me explico creo que un título tan potente y con tanto empaque creo que de lanzamiento si bien sería muy interesante y lo firmaría ahora mismo creo que a Sony le gustaría más lanzarlo con unos 8 o 9 meses vista por el tema de que se implante un poco la consola inicialmente y que haya un parque de usuarios instalado más más amplio pero claro también entiendo la perspectiva de lo que apuntaba Paula precisamente de que claro es una forma de hacer que la gente participe en ese lanzamiento y que se la compre porque tiene que haber un gancho y yo creo que tanto Xbox One como Playstation 4 no tuvieron un bend de consolas como lo ha tenido a lo mejor Nintendo Switch con Zelda Breath of the Wild yo también pienso que alguno de los juegos que está previsto todavía para Playstation 4 pues va a tener una versión para Playstation 5 como podría ser ese Ghost of Tsushima que todavía realmente no sabemos cuándo va a salir sabemos que va a salir para Playstation 4 porque Sony lo ha dicho y lo ha dicho por activo y por pasiva que finalmente va a salir para esa consola pero no me extrañaría que ocurriera como en otras generaciones que evidentemente siempre hay títulos intergeneracionales que de alguna forma pues te dan un fondo de armario para ese comienzo de la generación pero si es verdad que yo creo que si necesitarían al menos un juego un juego nuevo que tal vez no sea un juego grandísimo como en el caso de Playstation 4 fue ese Infamous Infamous llegó creo que cinco meses después del lanzamiento si no recuerdo mal unos meses después del lanzamiento el título hay más bailado los datos los títulos con los que Sony apostó así a nivel de first party o second party así de exclusivos fueron por un lado Killzone Shadow Fall y Knack para mí ninguno de los dos logró alcanzar digamos las cotas las expectativas no colmar las expectativas sobre todo cuando tuvieron ese problema con DriveClash que también iba a ser que por cierto DriveClash se quedó genial después de multitud de actualizaciones etc pero yo creo que no logró alcanzar las expectativas y os voy a lanzar mi apuesta y ahora me comentáis un poco qué pensáis es que esto lo he reposado mucho con la almohada y estoy convencido pero bueno en fin yo los pongo para mí una de las grandes apuestas de Sony esta generación fue Gran Turismo Sport y fue un título que empezó muy mal pero que ahora es una delicia especialmente en el modo online y esto también lo pregunto aquí porque bueno lo quiero exponer aquí porque sé que Alejandro también es un gran amante de los títulos de conducción y me explico la evolución que ha tenido Gran Turismo Sport es exponencial es decir a lo mejor ahora hay un 300% de contenido más que de lanzamiento porque de lanzamiento no era un Gran Turismo Sport y eso es a mí lo que me molestaba porque no había contenido para un jugador como para decir oye esto es un Gran Turismo de verdad de hecho es que ahora mismo si el juego se lanzase ahora tal con el contenido que tiene sería digno merecedor de ser un Gran Turismo 7 es decir de llevar la nomenclatura numerada de la saga de hecho ha habido recientemente un relanzamiento del juego con ese Spec 2 y es un título muy potente y los juegos de conducción suelen mostrar muy bien el músculo técnico de una consola entonces una forma inteligente a nivel comercial de Sony para relanzar o mejor dicho amortizar una producción tan cara como fue esta de Polifony Digital mientras trabajan en ese futuro Gran Turismo 7 sería relanzar Gran Turismo Sport con todavía más contenidos haciendo gala de ese ray tracing dando la posibilidad de que quien juegue de quien quien quiera juegue en 4K 60 con todas las mejoras que se sientan esas vibraciones ápticas del mando etcétera y que se lance pues eso como un relanzamiento un rebranding de Gran Turismo Sport y que acompañase al lanzamiento del juego a precio reducido imaginaos para mí sería una manera muy interesante de a lo mejor ponerla a 30 euros y decir oye mira tienes esta versión hipervitaminada de Gran Turismo Sport que se ve de lujo y que tienes aquí potencia ¿qué opináis vosotros? ¿lo veríais plausible? porque a mí me parece plausible y probable y me parece un paso lógico porque meterle mejoras gráficas sería como constatar que con la retrocompatibilidad no solamente puedes jugar a tu juego de PS4 sino que en títulos adheridos como puede ser en el caso de Xbox One X puedes meter el disco y puedes beneficiarte de la capacidad del nuevo hardware también me parece lógico porque la propia Sony le está dando muchísimo soporte en el ámbito del competitivo es que tiene una comunidad fingente Alejandro tiene una comunidad y sobre todo en España contamos con pilotos de top 5 a nivel mundial o sea poca broma con Gran Turismo Sport y es cierto que yo en el corazón tengo esa séptima entrega que todos deseamos pero Sport ahora mismo satisface todas mis necesidades en cuanto a conducción se refiere en Playstation entonces me parece un movimiento bastante lógico hay un buen grupo de gente que no le gusta la conducción yo estoy entre ese entre ese grupillo y pienso que no es para todo el mundo o sea un simulador de coches yo creo que Sony tiene que ir con algo más ojo bueno bueno no es un simulador bueno es más simulador no nos pongamos tan técnicos pero bueno ya me entiendes no es un arcade como tal no es un Horizon es más un Moodle Sport que un Horizon evidentemente sí me parece o sea sí me parece que puede ser un movimiento lógico que salga un Gran Turismo o que incluso se lance una nueva versión pero en mi caso si me tienen que vender a mi Playstation 5 no va a ser con Gran Turismo os digo una cosa chicos no creéis que todo este silencio con Sucker Punch y Ghost of Tsushima por mucho que haya insistido Sonic va a salir para Playstation 4 no creéis que ya dadas las alturas de año en las que estamos que parece muy improbable que el juego vaya a salir en el primer semestre del año no os parece que sería un juego intergeneracional es decir que se lance en Playstation 4 y en Playstation 5 o que se lance o que sea una única versión una versión que dependiendo de en qué plataforma la juegues vas a jugar con unas capacidades o con unas características u otras ¿no os parece que sería interesante esta forma de afrontar un lanzamiento tan importante como es este de Ghost of Tsushima? Eso último que comentas me parece que tiene mucho sentido y es algo que me gustaría que se implementara que en según qué juegos últimos juegos de Sony pues dependiendo de si lo juegas en Playstation 4 o en Playstation 5 pues se vea diferente es como en un caso parecido a Xbox One X pero claro en el caso anterior estamos hablando de una misma familia de consolas de una misma generación aunque tenga distinto básicamente comparte los mismos juegos pero en Playstation 5 y Playstation 4 pues no sé si eso se llegará a hacer pero desde luego sería algo muy interesante porque imagínate que compras los últimos juegos de Playstation 4 el año que viene sacan la nueva consola y luego te sacan una nueva versión de The Last of Us Parte 2 de Ghost of Tsushima y de los últimos títulos entonces eso al final es como si pudiera si pudiera introducir el disco en Playstation 5 y que esos juegos se vean mejor o tengan nuevas características pues sería realmente un puntazo no sé yo hasta qué punto es Utopía pero me gustaría ¿no? ¿Sabéis qué juego haría que me comprase la PS5 de lanzamiento? y esta semana ha habido rumores el Demon's Souls Remaster un insider por ahí ha dicho como los de Bluepoint están haciendo que han anunciado que están trabajando en un remake para PS5 pues tiene muchos números que sea el Demon's Souls y a mí la verdad es que ese juego que es mi favorito de From Software me encantaría verlo ahí y que luzca pues como Dios manda ¿no? la next gen y es uno de esos juegos que yo creo que sería un bombazo y que haría con que mucha gente se lanzase adquirirla de lanzamiento y yo estoy convencida que hay muchos que empezaron en en From Software con Dark Souls o con Bloodborne y este juego se lo perdieron y yo creo que podría ser un buen candidato para el lanzamiento de PS5 y me encantaría una cosilla ahora quiere comentar Alejandro una cosa pero es que yo voy a subir la apuesta todavía más ahora sí y te explico por qué esto lo quería comentar antes de terminar el debate también y es el tema de Bluepoint Games que está confirmado que están trabajando en un gran proyecto de PS5 y está confirmado que es un juego es decir que está como medio confirmado que va a ser un remake aunque no lo han dicho explícitamente es un estudio que se ha cargado de anteriores trabajos como Shadow of the Colossus creo que con resultados bastante satisfactorios increíble pero 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 fíjate lo que voy a decir que parece que todas las piezas encajan no creéis que tendría todavía más sentido sobre todo sabiendo lo que representa este videojuego para la marca Playstation que ese remake en el que está trabajando Bluepoint Games sea Metal Gear Solid el primero es decir sería como apelar a la nostalgia para el futuro usuario de la consola y decirle mira esta versión con Ray Tracing del primer Metal Gear que hemos convencido a Konami que están ahí con los pachinkos mirad que hemos conseguido la licencia y estamos trayendo de vuelta Metal Gear con una remasterización del doblaje en castellano con todo o sea todo todo perfecto y perfectamente es que me parece no sé como que encajaría a la perfección ya fuera de coño Metal Gear Solid en el catálogo de lanzamiento de Playstation 5 porque por eso mismo porque la marca Metal Gear sigue estando muy adherida al usuario de Playstation de hace mucho tiempo y sería una buena forma de traer desde el principio a usuarios que vienen de antaño de esos que a lo mejor se han saltado esta última generación y sobre todo también a los que tienen ganas de volver a jugar a un Metal Gear a pesar de de la ausencia ahora de Kojima yo creo que sería un golpetazo sobre la mesa que tuvieran listo ese título y no sé si a lo mejor de lanzamiento pero creo que ese eventual lanzamiento tendría mucho sentido y no sé qué opinión nos merece eso además aprovecharían la inercia que tienen ahora mismo con Donnie D o Kojima con Death Stranding porque estamos viendo por redes sociales Playstation está súper confiada con el juego está también con muchísimo apoyo a Ideo y yo creo que también sería un momento lógico o sea lo pensaba si no es Demon's Souls que puede ser y el nombre que sale a la palestra siempre es Metal Gear Solid pues estaría muy bien y yo ya voto para ello por favor Metal Gear Remake pues sí chicos Metal Gear Remake y luego por último vamos a hablar de dinero ¿qué precio creéis y por qué tendrá Playstation 5 en navidades de 2020 cuando estemos todos ahí contando moneditas a ver si nos hacemos con una con las dos o con ninguna ¿qué precio creéis que va a tener mi apuesta Playstation 5 ahora sí Sergio yo digo 4,99 euros esa es mi apuesta lo compro yo también lo compro iba a decirlo de hecho parece que estamos todos por unanimidad ¿no? con esto yo no quería bajar a 400 pero no sé si va a ser posible yo me quedo tremendo así que eso te lo tienes que montar en casa ¿eh Paula? ya voy a hacer un comentario enrevesado y os digo por qué ¿os acordáis Nintendo Switch en esa presentación que ponía 2,99 dólares que luego se tradujo en 3,29 euros? pues yo creo que en Estados Unidos van a conseguir quedarse es que soy muy optimista pero sería un pelotazo imaginaos que consiguen alcanzar la barrera de los 3,99 dólares que sería un pelotazo no creo que vaya a suceder pero creo que un precio así en competitivo en Europa sería 4,39 4,39 o así date cuenta que luego si le pones un juego ya te vas a los 500 pero no sé hasta qué punto es que a ver yo sí yo he puesto lo mismo que vosotros ¿vale? me mojo yo también creo que van a ser 4,99 pero creo que Sony tiene que estar intentando luchar mucho por bajar ahí 30, 40 euritos y poder bajar un poquito esa barrera psicológica pero sí que es verdad que si nos fijamos en los casos precedentes más recientes tanto Xbox One X costó de lanzamiento 479 creo que fueron y Playstation 4 Pro fueron 449 o 399 399 si no me falla la memoria o por lo menos eso me costó la edición Kingdom Hearts ahora mismo en enero sí he verificado fueron 399 por eso digo que a lo mejor un buen precio de lanzamiento para Playstation 4 y a lo mejor lo que está intentando estimar Sony o alcanzar serían esos 300 o sea 449 euros a lo mejor es que 399 parece un poco utópico por las tecnologías que van a incluir y al final queda un año también es cierto que los SSD ahora mismo están bastante abaratados pero si hablamos de tecnologías ápticas si hablamos de aquella tarjeta de sonido que va va a evolucionar el sonido respecto a esta generación yo creo que eso es que se va a ir es que se va a ir a los 499 tiene esa cara vaya venga me mojo 449 es mi última apuesta y ya cierro candado no cambio 449 pues todavía entra dentro de lo realista yo creo que ya que el 399 se queda uff yo no lo veo en Canarias en Canarias eso es Fuf Samur eso Black Friday la verdad y también el precio de los juegos que no suba mucho respecto a lo que ya estamos pagando por los de Play 4 porque hay algunos por ejemplo Red Dead Redemption que si coges algún extra más del juego y tal se te puede ir a 100 euros un juego a pesar de toda la cantidad de contenido que tenga a longitud inmensa del juego yo creo que es demasiado y tienen que regularlo un poco porque si no aquí no podemos permitirnoslo no puede ser esto eso no va a cambiar Paula porque pero mientras no suba no suba porque al final una cosa es el precio base del juego y luego lo que la gente esté dispuesta a pagar que me temo que la gente está dispuesta a pagar por contenidos adicionales así que eso es un eso es algo perdido ya el precio base será una cosa lo que haya que pagar después pues lo que sabemos ya os voy a justificar un poco porque creo que podrían lanzar la 449 en vez de 499 y es que al final a lo mejor a Sony le interesa asumir una pequeña pérdida en la venta del hardware pero que eso garantice una suscripción que al final las compañías no es a través de la venta de la consola donde ganan más dinero sino que es a través de sobre todo los servicios y los juegos digitales que es donde perciben un mayor porcentaje de venta si Sony consigue ahora viendo esta declaración de intenciones que han tenido con Playstation Now de bajar el precio de 1499 a 999 e introducir por primera vez grandísimos exclusivos como pueden ser en este caso hasta enero Uncharted 4 o God of War yo creo que a lo mejor les merece la pena asumir una pequeña pérdida neta de lo que es la venta directa de la consola de lanzamiento pero mantener ese precio de Playstation Now o introducir el típico pase de 3 meses gratis y a lo mejor ya te quedas o incluso para fomentar esto que estoy diciendo que de lanzamiento te metan ese Gran Turismo Sport que comentábamos antes Alejandro que lo metan de lanzamiento en Playstation Now solamente en Playstation 5 es decir si quieres Gran Turismo en Playstation Now tienes que tener la versión de Playstation 5 y que así estén garantizando que todos los meses durante 5 años todo lo que dura la generación que todos los meses estás teniendo a un usuario que está pagando por tu servicio yo creo que a lo mejor tanto Sony como Microsoft van a jugar un poco con eso de abaratar un poco el precio de la consola a cambio de garantizar que esté suscrito a su servicio de membresía podría darse oye hacemos la contrapartida vamos a Xbox Scarlett como se llame Scarlett yo digo 4.39 también Scarlett lo compro con o sin Kinex el Kinex hijo mío como me lo ponga otro más no quiero acumular gracias otro más aquí ya tengo dos van a estar muy ajustados de precio las dos van a sacar algo muy parecido yo creo yo no creo que cometan el error de la generación pasada que recordemos eran 100 euros de diferencia eran 3.99 y 4.99 sí sí fue de hecho me hizo gracia porque hace poco hice limpieza en el sótano y me encontré mi flamante bundle de Xbox One con Titanfall y ahí venía el famoso Kinex una caja verde grande sí cuyo recuerdo no tengo grato porque era hablar en party y bueno el Kinex reconocía comandos en plan apaga la consola ponme edge entonces bueno en fin ostras que risa yo me esperé un añito oye los momentazos del troleo que había por ahí en el Call of Duty creo que era que decía un jugador originet afaga esto afaga la consola se afagaba oye pues yo os digo una cosa si sale Xbox One con una con una secuela de Rise Zone of Rome yo lo compro o sea a mí Rise es un juego que defenderé y que creo que sigue vale era limitado jugablemente pero es que era justo lo que necesitaba una consola para demostrar hasta dónde era capaz a nivel técnico y creo que si hacen una apuesta jugable un poquito más ambiciosa un juego un juego de ese estilo de lanzamiento con Xbox One la secuela de Xbox One la nueva consola para mí sería atractivo y si lo metes ahí junto con el Forza Motorsport 8 y Halo sería un trío muy interesante para mis gustos ojo para mis gustos yo creo que la clave es no hacer grandes juegos de lanzamiento sin hacer juegos de lanzamiento con todas sus letras lo vimos con Xbox One Rise on the Run que a mí también estoy totalmente de acuerdo contigo incluso el modo cooperativo le daba bastantes meses de vida hablamos de The Rising 3 que al final te metes tus 20 horas y eso entra como el agua Forza Motorsport 5 que bueno sí que es cierto que fue débil comparado con el 4 pero pero era un músculo Alejandro perdón era un músculo era un músculo y es lo que he visto y ojo que también era una de las de los ejemplos del uso de los gatillos con vibración que es una especie de evolución la que estamos viendo con el DualShock ahora quieren ellos desde Sony mejorar los gatillos pero ya Xbox hizo un poco el apaño con One y bueno yo creo que es eso no quedarse en la espuma de la orilla y esperar a los meses venideros como ocurrió con PS4 sino ya desde el principio tener juegos atractivos divertidos fácil de tragar que estés 6 meses ocupados hasta el siguiente gran lanzamiento pero luego ojo que llega Nintendo en el lanzamiento de Switch y te saca un Mario Odyssey y un The Lane of Zelda Breath of the Wild claro es que el primer año de Nintendo Switch es difícil de repetir es muy complicado porque se juntaron ahí acordaos Xenoblade se juntó Super Mario Odyssey Mario and Rabbids The Lane of Zelda Breath of the Wild la remasterización de Mario Kart 8 que a día de hoy es el juego más vendido de la consola Splatoon 2 Splatoon 2 es que ARMS una nueva IP que no ha cuajado pero que sí que era una apuesta muy valiente no sé yo creo que también no es algo a lo que nos estuviera acostumbrados Nintendo porque con Wii U no pasó eso ni con 3DS pero yo en cualquier caso no creo que ni Playstation 5 ni Xbox One perdón Xbox como se llame a lo mejor se llama solamente Xbox ojo porque es el ecosistema pero bueno sea como sea yo creo que con al menos tener 2 o 3 títulos que abarque muy bien todo tipo de géneros y públicos más allá de los multiplataforma porque que no se nos olvide que van a tener evidentemente la versión correspondiente de FIFA el próximo Assassin's Creed de turno que a lo mejor ese futuro Assassin's Creed chicos se va para allá se va para el lanzamiento de las nuevas consolas y bueno el próximo exactamente Call of Duty una versión de Fortnite es decir contenido no va a faltar pero yo creo que lo diferencial va a estar en el contenido exclusivo ahí está yo tengo ganas de ver el nuevo Fable porque a mí ese juego me encantó el 360 el 2 sobre todo y el 3 a mí me gustó que la gente lo criticó mucho y está en se supone que está en producción aunque no hemos visto nada de él y a ver qué estudio está detrás del Fable porque tenemos muchos rumores pero yo tengo muchísima curiosidad a mí me gustaría que estuviera Obsidian porque me encanta Obsidian y sé que está trabajando en el nuevo RPG ya lo veis lo hemos leído y me gustaría verlo pues ya sé que el próximo año va a ser difícil pero el siguiente en 2021 un Fable haría falta pues es un juego muy especial muy divertido pues a mí fíjate que creo que hay páginas que no hay que volver a leer ¿qué dices? sí porque un spin-off en Kinect que bueno el de Kinect es olvidable completamente pero yo creo que a mí para mí el mejor es el 2 sé que a mucha gente le gusta el 1 pero a mí me encantó el 2 y el 3 ya fue como paso atrás bueno también porque el señor aquí Peter Morinex prometió el oro y el moro como siempre y no lo cumplió bueno pero yo creo que un reinicio de esa saga con otro estudio puede estar muy bien y a mí me encantaría verlo la verdad yo creo que la sombra del año todavía está vigente yo si apuestan por ese RPG de mundo abierto medieval que se cacarea en Playground espero que sea una nueva IP han pasado muchos años ya desde Fable a todo esto no sé yo creo que yo creo que va a terminar reiniciándose Fable segurísimo ¿no? porque al final es una el riesgo de crear una nueva IP es que tienes que tienes que crearlo todo desde desde cero ¿no? pero si utilizas un nombre conocido como Fable como gancho pues ahí puedes abarcar otras cosas ¿no? o sea puedes abarcar con el mismo nombre puedes hacer básicamente lo que quieras dentro de dentro de pues del esquema de lo que es un RPG ¿no? y en el lore ¿no? albión volver albión con los personajes míticos eso sí te diría ahora esa atmósfera como como el hijo que como todos los niños tengan la voz de Bart Simpson me tiro por el balcón aquí queda registrado antes de cerrar ya vamos a ponernos también en un escenario que posiblemente sea el más probable en nuestro en nuestras carnes es decir de que la mayoría de la gente no se va a poder comprar las dos aunque seguramente salgan con apenas unas semanas de diferencia o días de diferencia si nos ponemos en el mejor escenario de todos y esto también se lo podemos trasladar a los a los oyentes si solamente tuviéramos la oportunidad de elegir una de las dos o Playstation 5 o Xbox teniendo en cuenta que van a seguir con el mejor catálogo posible ¿vale? tal como estamos diciendo con su infraestructura una con su Xbox Game Pass repleta de juegos otro con un Playstation Now con un juego potente también de lanzamiento ¿qué elegiríais? ¿qué más os llama la atención para estrenar una generación a estas alturas? ¿ese posible catálogo de lanzamiento que va a tener Xbox o ese posible catálogo que va a tener Playstation 5? yo creo que la clave está en el ecosistema y la afinidad personal en mi caso por ejemplo me estrené con PS4 porque bueno porque aposté por ella pero yo siempre he sido de Xbox y ahora Xbox es mi plataforma principal porque me gusta su interfaz pese a que todo el mundo la critica me gusta tener mi lista de amigos me gusta tener mi bazar me encanta el bazar entonces al final yo creo que es algo muy personal y los juegos al final siempre quedan de un lado a mí me pasa algo parecido yo ahora mismo y eso que he tenido más consolas Playstation que Xbox pero ahora mismo no espero poder tener la suerte o la oportunidad de tener las dos tanto por trabajo como por disfrute personal pero si nos ponemos en el mejor de los casos tal como insisto decíamos yo de lanzamiento reconozco que me iría más a por el ecosistema de Xbox porque me genera más confianza por lo que busco ahora mismo como jugador es decir si a mí me ofreces un Halo Infinite un Forza Motorsport y algo más sé que los dos primeros meses con Xbox Game Pass sacando todos los títulos que te está sacando creo que aprovecharía más amortizaría creo que es la palabra correcta amortizaría más la inversión de lanzamiento con Xbox como quiera que se llame ahora bien también digo que todo lo que está presentando Sony me parece muy interesante pero si tuviera que escoger solamente una porque a lo mejor no tenemos mil euros posiblemente no para gastarnos de golpe personalmente me quedaba con Microsoft y añadir algo muy rápido muy rápido que antes comentábamos el precio que si se va con el juego y tal es que con la nueva Xbox tú vas ahora con tu Game Pass y es que no tienes que ir a la tienda a comprar más juegos porque es que tienes sus exclusivos ahí exactamente es que yo no me voy a tener que comprar claro yo no me voy a tener que gastar 70 euros en Forza y otros 70 en Halo ya tengo Xbox Game Pass hasta 2021 eso es evidentemente perdona nada en la parte de los servicios yo creo que Microsoft los últimos dos años sobre todo pues ha avanzado mucho en todo este tema porque Xbox Game Pass es realmente una maravilla evidentemente lo de las ofertas de un euro pues no va a durar toda la vida y yo creo que ya de cara a la nueva consola pues eso va va a cambiar y yo con cual me quedaría es que es una pregunta un poco difícil sobre todo porque todavía no sabemos nada sobre los juegos exclusivos que se van a lanzar pues cuando salga la consola y tal por tradición diría que cogería primero Playstation 5 que es lo que he tenido normalmente antes que Xbox pero al final he comprado todas bueno miento con Xbox 360 la compré antes no lo sé todavía es pronto yo creo para mí para decidir lo que voy a comentar es que precisamente el Game Pass como también lo tenemos en PC sé que no es lo mismo pero al estar en fase beta en PC tal vez habrá que valorar cómo está a nivel de exclusivos al lanzamiento porque si disponemos de un buen PC y ya tenemos allí la mayoría de lanzamientos en el día de salida tal vez no sea tan necesaria tener la Xbox aunque en función obviamente de nuestro tipo de PC la potencia bla bla muy interesante esto que apuntas en mi caso por ejemplo yo no tengo un PC para hacer esta combinación que tú dices porque no tengo un PC lo suficientemente potente pero en el escenario de que tengas un PC que sea capaz de mover todo esto pues evidentemente eso también influye en esa hipotética inversión y en ese caso yo creo que merecería más la pena PlayStation 5 pero bueno es en el escenario que ahora mismo me sitúo yo en lo que he hecho hasta ahora en mi historia de jugadora el tener las consolas de PlayStation y jugar pues el resto de títulos de Microsoft y demás en PC sé que hasta ahora hay algunos que no los hemos tenido disponibles pero a nivel personal no soy tan jugadora de por ejemplo Halo los que comentabais de conducción y demás no me llaman tanto la atención como por ejemplo saga Uncharted saga bueno saga Horizon y demás exclusivos que PlayStation ha tenido entonces como decís es muy personal esta decisión en función de todas las novedades que quedan todavía por anunciarse de cada una de las consolas y lo que decíamos el Game Pass también es un punto bastante influyente de la decisión yo soy simple yo me voy a comprar la Scarlet por Halo Infinite así de claro a pesar de todo sigo confiando en 3, 4, 3 Industries le voy a dar otro voto de confianza para que no me hagan el destrozo de Halo 5 que me hicieron una campaña mediocre y luego esa panta de partida que me la surparon así que vamos a darle un voto de confianza y voy a ir a por Scarlet pero sí que sé que PS5 pues en un futuro me la compraré porque a mí me interesan pues muchos de sus exclusivos pero yo siempre he sido más de Xbox por Halo básicamente y quizá también por otras sagas que vi en 360 que me gustaron como Gears y Fable como decía antes y también me gusta la interfaz el Game Pass es muy importante todos los juegos que van a salir el día de lanzamiento Game Pass a mí eso me parece me sigue pareciendo una pasada día de hoy y Game Child y Obsidian que son dos de mis compañías favoritas de RPG estén ahí con Xbox pues me hace decantarme por esta consola sin duda firmo todo lo que has dicho y si añadimos ahí el Scalebound ya perfecto no pierdo la espera pero este no iba a salir al final Nintendo Switch o recordáis el rumor recordáis el rumor sí 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 como para no recordarlo bueno bueno chicos pues yo creo que podemos dar por finalizado el debate no sé si queréis comentar algo más que nos hayamos dejado pero yo creo que hemos abordado bastante y hemos bueno pues jugado un poco a la sorpresa porque evidentemente y tal como decía Borja es temprano evidentemente para tomar una decisión de hecho va a cambiar mucho nuestra percepción tanto para bien como para mal a medida de que se vayan anunciando cosas porque habrá cosas que nos gusten y habrá cosas que no entonces bueno solamente pues esto sirva un poco como primeras sensaciones que nos estamos poniendo en casos hipotéticos que no conocemos ¿no? pero bueno chicos no sé si como decía queréis comentar algo más o pasamos a que estamos jugando sí, sí, sí un breve matiz sobre Gran Turismo que me habéis echado a la yugular y bueno yo quiero decir que no soy extremista con los simuladores o sea al final yo creo que hay mucha gente lo decía porque hay mucha gente que tiene esa barrera de no es que Gran Turismo es un simulador es que jugarlo en serio y creo que tiene las suficientes ayudas la suficiente accesibilidad como para jugarlo con mando y disfrutarlo y no ser tampoco un amante de las cuatro ruedas tan enfermizo como puede ser un Project Cars un Assetto Corsa o un R-Factor pero yo lo que me refería yo lo que me refería Alejandro es que no es un arcade como Forza ¿no? ni como Drive Club por ejemplo que Drive Club era mucho más más arcade sí, pero es verdad Alejandro que se puede configurar mucho más además que las colisiones en Gran Turismo ya sabemos como son o sea que pues eso viva Gran Turismo y viva Forza Motorsport 7 que me ha quitado más horas de mi vida esta generación que ya está bien pero bueno cerramos el debate y pasamos al ¿a qué estamos jugando? bueno me vais a permitir que empiece por Paula porque Paula ha cogido un avión se ha plantado en Múnich ha ido a ver The Other Worlds y ha jugado en exclusiva al juego de Obsidian además es una saga bueno es un estudio que le gusta mucho de hecho también ha escrito en la web que os lo invitamos a leer esta semana un reportaje ahondando sobre todo lo que ha dado así este estudio así que Paula cuéntanos un poquito porque has estado jugando ¿no? a The Other Worlds así es últimamente me siento un poco la chica Obsidian además hay algunas cosillas más que vendrán próximamente entonces no sé ha coincidido y yo encantada porque siempre digo que Fallout New Vegas es uno de mis juegos favoritos y este The Other Worlds que sí lo puede probar unos 40 minutos desde el inicio del juego hasta que me dijeron ya o sea no se trataba de una demo limitada sino que era el juego ya prácticamente porque recordemos que sale el día 25 así que lo tenemos a punto ya y no me extenderé mucho para no alargar el podcast hasta límites insuspechados pero sí que diré que me produjo la sensación que yo buscaba que era esas ganas de querer explorar de querer hablar con los NPCs descubrir el mundo y cada uno de sus detalles es un poco lo que me ocurría con New Vegas y con otros tipos de juegos mismo de la saga Fallout el plantarnos en un escenario abierto no del todo abierto como podríamos decir en el sentido de la palabra sino amplio que tú puedes observar al fondo una ciudad un poco a la derecha un campamento allí a la izquierda hay unos bichos como que puedes ver diversos elementos que te llaman la atención y básicamente The Outer Worlds es también la esencia del rol de los RPG que Opsillant también maneja esto lo podemos ver si observáis el gameplay que hemos subido a Mary hace unos minutos en las características que tiene el personaje protagonista los atributos talentos habilidades y toda esta serie de requisitos que debemos seleccionar al inicio de la partida y que luego irán subiendo a medida que hemos incrementado nuestro nivel es una selección muy amplia mucho más de lo que hemos visto en otros títulos similares y esto me ha sorprendido muy gratamente porque no es solo subirnos medicina y mira que bien mi personaje se le da mejor a medicina sino que lo vemos aplicado en por ejemplo las conversaciones y nos encontramos a un colono herido en el camino y tenemos esta habilidad mencionada medicina lo podemos ayudar y en cambio si no pues a lo mejor muere entonces este tipo de decisiones que podemos tomar en función de nosotros como queramos ser nuestro personaje nuestra ruta a mi es algo que me ha gustado mucho y luego aparte pues tenemos si tenéis alguna pregunta y tal no sé cosas de gameplay y todo esto dime Paola sistema de combate puedes contar si lo que estaba pensando precisamente a ver creo que no lo probé suficiente como para dar un análisis detallado pero aún así no creo que sea el punto fuerte del juego pero han mejorado respecto a por ejemplo New Vegas o otros títulos similares ya que cuesta un poco acostumbrarse al disparo y yo por ejemplo estoy buscando un botón tipo cuando te acercas para darle un golpe cuerpo a cuerpo y no lo encontré no sé si es que era una tecla que no sabía cuál era pero como que me faltaba un poco de integrarme en este sistema que han construido para el juego sí que disponemos de diversas armas eso ya está claro armas de disparo corto rifles cuerpo a cuerpo tipo espadas y cosas similares y las podemos alternar a nuestra bueno a voluntad así y bueno el control es lo que decía que no está del todo depurado a lo mejor apuntas la cabeza y no le da del todo también tenemos algunas habilidades tipo bats que ralentizan el tiempo y con ellas podemos apuntar mejor y bueno habrá más es la única que pude probar yo esta que menciono pero habrá más tipos de habilidades que ayuden en el combate y en resumen pues eso creo que todavía es pronto debo jugarlo en mayor profundidad para decir cómo será pero no es un shooter digamos que vienes a jugar a The Order of Worlds por su sistema de disparos sino el resto de elementos claro claro y qué tal la atmósfera Paula se siente tú crees que va a lograr esa atmósfera y ese ese universo que personalmente es una de las cosas que me atrapó desde el primer momento con Fallout New Vegas tú crees que va a lograr colmar las expectativas de la gente que esté esperando aquí un sucesor espiritual de Fallout New Vegas que creo que es una de las preguntas que nos hacemos muchos ¿no? ¿crees que va a llegar a estar a ese nivel? yo creo que sí lo que Obsidian sí que ha advertido ya de antes es que no es un juego tan grande como New Vegas de hecho lo llaman a The Order of Worlds un doble A no es un triple A no es un gran juegazo de un millón de horas de perderse de cantidad inabarcable de misiones pero sí que lo que yo pude probar es la exploración del primer escenario el primer mundo porque recordamos que habrá más de uno y los podremos visitar gracias a nuestra nave cada uno con su bioma distinto y demás esto es algo que no es nuevo que hemos visto en otros juegos que han salido en estos últimos años pero sí que creo que el punto único de Obsidian de darle este toque rolero este bueno lo que hemos comentado hasta ahora lo hará único a The Order of Worlds y sí yo creo que mi apuesta es que la ambientación nos hará tener esa sensación de querer explorar de ser un juego pues como lo fue New Vegas que fue único muy bien sí no yo también pude probar esos 40 primeros minutos de juego en el anterior preview y creo que la gente que entra al juego esperando New Vegas quizás se pueda sentir un poco decepcionada porque no solamente por la escala del juego sino porque creo que New Vegas tenía muy marcada esa esa personalidad de exploración orgánica de voy aquí me encuentro una mini historia ocurre una misión etcétera etcétera y aquí sin embargo todo el contenido del juego está muy delimitado en niveles concretos lo que viene cierto que esos niveles concretos están muy bien diseñados y además la clave de The Order of Worlds que hace que un juego de rol sea un buen juego de rol es la acción consecuencia que de una misión puedas completarla de diferentes formas que llevar una compañía pueda influir en la forma en la que se desarrollan los diálogos creo que ese es el triunfo de The Order of Worlds Sí, estoy de acuerdo pero eso habrá que ver cómo se desarrolla más allá de esa primera hora de juego cómo avanzar el título hasta sus últimos compases y yo tengo mucha fe en esto así que el día 25 lo podemos comprobar Una semanita Recordar una cosilla que va a estar también disponible de lanzamiento en Xbox Game Pass a pesar de que ahora Obsidian pertenezca a Microsoft y este juego sea multiplataforma pero sí va a estar disponible en Xbox Game Pass así que quien tenga el servicio pues bueno puede aprovechar desde ahí aunque como decimos va a salir también ¿verdad Paula? en Playstation 4 y PC ¿no? Sí, en Switch más adelante que todavía la fecha juraría que no está fija Alejandro ¿tú qué has estado jugando estos últimos días? Pues mira yo voy a ser muy breve he estado jugando a FIFA 20 creándome mi FIFA Ultimate Team apoteósico de la Ligañola y por otro lado me compré hace dos semanas Dragon Quest XI en Nintendo Switch y bueno como dice sí, sí es una maravilla a mí me ha devuelto la ilusión por los turnos me ha devuelto la ilusión por los grandes juegos japoneses de rol y bueno yo estoy encantado y además es un juego perfecto para jugar media hora antes de dormir media hora antes de comer y poco a poco voy avanzando que yo creo que en 2022 podré acabarlo Borja yo también voy a ser bastante breve he estado poniéndome en forma con Ring Fit Adventures un juego que de verdad me ha sorprendido porque es esa clase de juego en la que estás haciendo ejercicio y no te das cuenta bueno, sí te das cuenta porque luego sudas mucho pero tiene una estructura como de aventura y de RPG con puntos de habilidad con nuevas habilidades que se van añadiendo a tu a tu grupo bueno a tu a tus habilidades ¿no? y realmente yo lo recomiendo 100% si sois de los que quizá no hacéis tanto deporte os va a venir de lujo porque una sesión de 30 minutos cada día pues ya empiezas a notar cositas ¿no? ya empiezas a notar que te sientes al menos mejor pues sí yo lo tengo muchas ganas Borja ya te lo dije que con lo que me gusta a mí moverme y andar y tal y hacer ejercicio le tengo muchas ganas así que te lo te lo pediré prestado amablemente cuando te hayas cansado de él lavaré lavaré las el anillo el aro tiene eso a mí me lo el anillo es limpio me acabo de acordar el vídeo el vídeo del anillo la parte la parte donde pones las manos se puede se puede quitar y la puedes lavar bueno pero me lo dejas lavado me lo dejas sí, sí, sí te lo dejo lavado trato hecho Borja trato hecho sí, sí los Joy-Con están muy fijos no bailan ni nada no hay problema en eso ahora sí ¿a qué has estado jugando? vale pues yo he estado con el Doraemon Story of Seasons que bueno es que me encanta Doraemon yo me parto de risa con ese anime en serio y el juego pues es muy en la línea con ese tono divertido y bueno es un Harvest Moon pues si bien granjero busca esposa aunque aquí no se puede tener familia lo siento muchos chicos pero ahora sí tenéis una duda sí es que soy muy 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 de este tipo de juegos o sea muchísimo tanto Stardew Valley como la franquicia Harvest Moon Animal Crossing es verdad que está tan limitado como he leído en varios foros de confianza es decir me están comentando que las funciones de Farmer etcétera que están un poquito limitadas como de manera muy a propósito porque parece como estar dirigido a un público muy infantil y a lo mejor está limitado jugablemente ¿es verdad? sí yo por lo que he leído también y por lo que he visto en estas horas que he jugado el fin de semana sí que es más sencillito sí que está todo más enfocado a un público más infantil yo también tengo la versión en japonés imaginaos si soy fan y sí que también la forma de describir las frases los caños llevan furigana o sea lo hacen más sencillo para que los niños pequeños puedan leerlo y comprenderlo yo creo que no habrá ese mercadeo eso de poner precios bueno todas las partes esa del comercio que había los Harvest Moon yo creo que está más recortado pero sí que es un juego pues para vivir la historia y para hacer pequeñas cosas de gestión de granja no sé como el anterior Story of Seasons que lanzaron en 3DS que también lo tengo y ese sí que era mucho más complejo este más sencillito más plano pero sí que el arte es precioso y la historia pinta muy bien y las interacciones con los personajes pero no esperéis un gran juego de gestión de granjas como otros que hemos tenido que has comentado Sergio pero está simpático a mí me llama porque parece un capítulo del anime sí totalmente o sea tiene la empieza para que os hagáis una idea con Nobita que está durmiendo en su casa y su madre entrando en plan Nobita despiértate haz los deberes o sea es genial yo con eso ya goti ¿sabes? y bueno es simpático es simpático y más sencillo como he dicho o sea no esperéis grandes cosas pero si os interesa Doraemon y un poco ver una parte de Harvest Moon pues este juego es perfecto y ya está pues muy bien pues yo os comento también un poco a lo que estoy jugando porque ahora mismo a la hora de grabar todavía no se ha publicado el avance porque estamos bajo embargo pero cuando se publique el programa ya sí así que puedo comentar que estoy con Gismansion 3 ya lo he completado una vez pero bueno pues esta vez por fortuna nos han mandado el juego con bastante antelación y voy a poder jugarlo durante todo el tiempo que me permitan estos días antes de la publicación del análisis y en este avance pues bueno puedo adelantar un poco que para mí es un proyecto superlativo es un título de gran escala un auténtico triple A de Nintendo y no solamente mejora a la segunda parte sino que se pone a la altura de las grandes producciones de Nintendo de esta última década para mí y lo digo de verdad creo que tanto el diseño de niveles como cómo ha explotado esas mecánicas cómo ha hecho evolucionar las mecánicas ya existentes y sobre todo hasta qué punto hace de las animaciones y de la iluminación un nivel más allá de lo que habíamos visto en cualquier videojuego de Nintendo porque se ve mejor que Super Mario Odyssey Luigi's Mansion 3 creo que es un videojuego total y a diferencia de otras producciones recientes de Nintendo que a lo mejor sí que se acercaban al excelente pero que no lo alcanzaban del todo creo que este Luigi's Mansion 3 ya lo abordaremos con detenimiento en el análisis creo que es un juego que no solo es candidato a uno de los mejores juegos del año lo digo sinceramente sino que creo además que es uno de los imprescindibles del catálogo de Nintendo Switch y creo que a lo mejor hace unos meses no esperábamos tanto de él pero es impresionante chicos es un grandísimo juego la verdad yo lo recomiendo a todo el mundo a falta de como digo ya profundizar en el análisis con todo detalle entre Doraemon y Luigi's Mansion a mí me han hecho ya el octubre no es una broma es que estoy encantado vas a terminar el Dragon Quest en 2023 al final entre los nabos de Doraemon y este de Luigi's Mansion pues fíjate bueno pues muy bien chicos al final hemos clavado una hora y media no sé trasladamos una última pregunta al público que por supuesto nos gustaría que intelectuaseis con nosotros y que nos diceséis aparte de lo que os ha parecido el programa y cómo podemos mejorar qué puntos os gustan qué puntos creéis que como digo tenemos margen de mejora que al final trataremos un poco de adecuarnos a lo que estáis pidiendo porque sabemos que bueno el listón se puso muy alto con los compañeros y sobre todo con Juan que conducía muy muy bien el programa pero bueno le podéis escuchar una semana si una no y esta semana pues nos toca a nosotros y bueno pues una de las preguntas que os queríamos trasladar que nos lo podéis dejar en los comentarios YouTube Twitter iVox es bueno qué precio consideráis que va a tener las consolas de nueva generación de lanzamiento 499 449 y bueno si también queréis hostificarnos la respuesta pues la semana que viene leeremos todos esos comentarios así que bueno chicos llegamos al llegamos al final así que voy a ir despidiendo en el orden en que me aparece aquí en pantalla así que ahora sí empiezo por ti un abrazo muy fuerte ahora sí muchas gracias por pasarte por el podcast espero que hayas disfrutado y nada nos vemos en dos semanitas bueno un placer como siempre estar aquí y jugar todos a Doraemon Stories of Seasons Borja otro abrazo para ti encantado de estar aquí otra vez y nos vemos en dos semanitas Janito Alejandro un placer que te hayas pasado y bienvenido estoy deseando que llegue ya la próxima dos semanas para además de estar más cerca de Louis Mansion 3 de poder hablar otra noche con vosotros Paula encantado también de que estés aquí con nosotros igualmente encantada de estar y nos oímos y hablamos próximamente pues yo también me despido Sergio González ha sido un placer estar con todos vosotros de verdad muchísimas gracias a todos por escuchar el Meri Podcast la semana que viene estarán nuestros compañeros con un tema de actualidad no tocar a retro tocar a actualidad pero os prometemos que estaremos puntuales así que recordad que nos podéis escuchar en iVoox en iTunes en Youtube o en Spotify como siempre agradeceros de verdad vuestra amabilidad vuestra confianza y y vuestro vuestro cariño que siempre está ahí y que es lo que nos invita a seguir adelante gracias por escuchar el Meri Podcast nos escuchamos en dos semanas un abrazo hasta luego es mágico fantástico es mágico es fantástico es mágico es fantástico es mágico es fantástico un abrazo y un abrazo un abrazo Gracias.